No, yo no sabía nada. Vamos a abrir la caja que está acá, le sacamos todo el papel y ahí está saliendo el señor César Basualdo. Adelante señor, un fuerte aplauso para César. ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? Bueno, la dejo en compañía de la compañera, ¿puedo hacer? Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, toma asiento. Buenas noches a todos. Bueno, César, quiero que me cuentes, a ver, son mi sorpresa acá. Bueno, la verdad es un gusto conocerte, por ahí se conoce acá del pueblo, pero no tanto. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que agradecido a Germán que me ha convocado esta noche acá. Yo estuve concursando hace dos meses, que vengo concursando en un certamen en Rosario y vengo pasando varias instancias y bueno, llegué a la final. Qué bueno. Y anoche tuve la suerte de ganar, de ser el ganador de todo. La verdad que estoy muy contento, muy feliz y agradecido por la gente que me ha acompañado y todo eso. ¿En qué consistía este certamen? A ver, ¿dónde surgió todo esto? ¿Dónde se llocaba? Un grupo de cantantes en la ciudad de Rosario y yo me anoté porque un amigo me avisó de esto y bueno, me dijo, yo quiero que te anotes, bueno, al final me anoté y todo es melódico, todo otro rubro, yo soy cantante de folclore. Y bueno, fue un desafío y me metí y ahora no lo puedo creer. Bueno, pero has llegado así como en primer puesto y te lo has ganado, estoy segura, como un grande. Así que, ¿mucha gente han competido con vos? Sí, en primer lugar eran 220 inscriptos y después fueron seleccionando y quedamos 16 para cantar en el público y con los jurados. Y bueno, de ahí iban sacando de a dos, de a tres, de a cuatro, íbamos pasando. Después tuvimos la suerte también de hacer un dúo, porque no buscaban otra pareja para hacer dúos y también tuvimos la suerte de pasar. Buenísimo. Y bueno, hasta que llegamos anoche, que la verdad que tuve la suerte de sacar todos los días con los jurados y la verdad que estoy agradecido. Qué orgullo, qué orgullo. ¿Y con qué tema has tocado para llegar a la final? ¿Qué tema elegiste? Anoche a la final canté Penumbras de Sandro. Qué buen tema. Y después Roja Boca de la noche. Ah, muy lindo, muy melódico. Nori, vos sabés que hay un llamado telefónico especialmente para César, a ver si puedo hacer un poquito de Señora de las Cuatro Décadas. ¿Sí? ¿Te animarías a hacerlo? ¿A ver si se anima? Sí, sí. Bueno, entonces lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer, pedido al público. Pedido al público, sí. ¿Sí? Sí, sí. La verdad que bueno, como te contaba y a toda la gente del pueblo, le quiero contar que... Sí. Y agradecido porque todos me llaman, fue todo medio oculto, porque la verdad que yo no decía nada. Claro. Fui pasando, fui pasando y... Pero bueno, la verdad que le quiero contar que estoy muy contento y lo quiero transmitir y lo quiero compartir con todos ustedes. Ya estuve en el programa de Roxana y Carla, estuve la otra vez, que fui ganando, pero como las veo a ellas, me han invitado, la verdad que agradecido también. Pero yo pensaba que iba a llegar a un lugar y ya iba a quedar. Nunca imaginaste que iba a ser... Nunca imaginé llegar a ayer y con el nivel que llegó y ser el ganador. Sí, la verdad que estoy... Porque el premio aparte es una grabación en el Broadway. Mirá qué bueno. Y bueno, y me llevan a tocar a todos los restaurantes, desde fin de mes y la verdad que estoy contento. La verdad que... ¿También componés algún tema vos que tenga algún tema propio? Sí, yo tengo algunos temas. Incluso soy el autor del tema de acá de Álvarez. Mirá qué bueno. De Álvarez quiero cantarte. Y la verdad que... Bueno, hace como 5 o 6 años que lo compuse. Y sí, tenemos un video hecho acá y yo... Pero qué orgullo, qué orgullo entonces. Justamente el Día del Pueblo, el domingo entonces. Ahí hizo a lucir este tema, ¿no? Sí, siempre, siempre. El año pasado ya estuvo lucido, así que... Mirá qué bueno. Es que siempre, no, siempre lo hacemos con el grupo. El grupo folclore se llama Agustito Mistol. La verdad que la gente lo conoce mucho. Es un orgullo entonces para aquí, para el pueblo, ¿eh? Que estés aquí cantando con nosotros también. Y bueno, que hayas sido el ganador entonces de este certamen. Sí, la verdad que agradecido a ustedes por... Bueno, Germán, en todo, que vos no sabías nada, que me has llamado y... No, la verdad que no. La verdad que no sabía nada y me encantó la sorpresa. La verdad que agradecido, enormemente. ¿Y qué no vas a cantar esta noche? ¿Ya tenés algo pensado? Sí, antes venimos a ensayar un tema que se llama Mía, de Jorge Rojas. Y bueno, si ya el sonidista está preparado, lo hacemos. Dale, yo te dejo, lo hacelo tranquilo y voy a disfrutar de mi sorpresa. Dale. La manita arriba, así. Porque vino a mí sin pedirme nada, la dejé partir sin llamarla mía. Como un suspiro, casi sin nombrarla, la llamé deseo y ella me llamó su vida. Ella dio por mi vida, cuerpo y alma, pero sin medir cuánto la quería. Fui todo perfecto para su mirada, más no supe nunca, ser lo que su amor veía. Yo no supe amarla como merecía. Yo no supe amarla ni llamarla mía. Sin ningún sentido, la llené de ausencia, y ella de su memoria aprende a evadirla. Quise hacer por ella, lo que me pedía, y aunque no quisiera, solo fui solita. Hace mucho ni siglos, pero no he vuelto a verla. Pero sé que siempre, me ha pasado un día, y yo no supe amarla. Como merecía, yo no supe amarla, ni llamarla mía. Yo no supe amarla, como merecía, yo no supe amarla, ni llamarla mía. Y yo no supe amarla, sin ningún sentido, la llené de ausencia, y ella de su memoria aprende a evadirla. Quise hacer por ella, lo que me pedía, y aunque no quisiera, solo fui su herida. Quise hacer por ella, lo que me pedía, y yo no supe amarla. Quise hacer por ella, y yo no supe amarla, como merecía. Quise hacer por ella, y yo no supe amarla, ni llamarla mía. Mía, 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 y llamarla mía. Mía, mía. Mía, 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 mía. Mía, 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 mía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. ¡Qué espectacular vos! La verdad que un privilegio total tenerte acá, que seas de acá, y que tengas esa hermosa voz. Muchas gracias. La verdad que muchísimas gracias por acá. Y esta sorpresa que la verdad que me encantó, la verdad que es muy, pero muy linda. Sí, sí. Che, contame, quiero saber, a ver, algún en el CD que vas a armar, ¿tiene algunos temas? Todavía no tengo pensado, porque la verdad que... ¿No tenés pensado? Y no, porque la verdad que no tengo pensado en el sentido que porque no pensaba. No pensaba llegar y... Bueno, pero ya que estás acá... Y ahora no, porque ahora tengo que evaluar, a ver qué tema voy a hacer, voy a meter en el CD, y voy a aprovechar, porque eso me sirve a mí para difundir y empezar una carrera nueva que yo no la venía haciendo, porque siempre venía con el grupo de folclore. Sí, la verdad que sí, 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 porque la verdad que anoche, anoche, gente que no me conocía, del público, bueno, de los jurados, agradecido porque saqué todos 10 y la verdad que... Espectacular. Me conforta y... El público, nosotros éramos 30 amigos que llevamos y también se votaba con el público. Y saqué 236 votos y la verdad que gente que no me conocía, que me votó por... La verdad que me puso muy contento y me da ganas de decir, bueno, tengo que seguir adelante. Sí, seguro, seguro. Tiene que ser una meta para vos ya tener un CD propio. Estoy segura que vamos a llegar a eso. Sí, bueno. La verdad que te lo mereces porque tenés una voz increíble. Lo tengo pensando. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gente, nosotros nos vamos a una pequeñísima tanda y ya regresamos con muchísima más Contrabando.